Muy bien, pues vamos al tema, vamos a seguir conversando, ¿verdad?, acerca de la paralización de docencia que convoca la ADP para el día de hoy. La Asociación Dominicana de Profesores ADP paralizará la docencia este miércoles, primero de noviembre, acá en San Francisco de Macorís, para realizar una protesta frente al Distrito Educativo 0706, violando los acuerdos firmados con el Ministerio de Educación de la República Dominicana Minera. El paro dejará sin docencia a unos 85,000 estudiantes. Todas las escuelas del municipio cabecero de la provincia de Duarte cerrarán para demandar de las autoridades del minero el nombramiento de más docente, personal de apoyo y una mejor calidad en la alimentación escolar. En la circular número 18, fechada el martes 31 de octubre, anuncian una jornada de lucha que podría incluir otras paralizaciones de docencia. Otra de las demandas que de manera general señala la ADP es la supuesta falta de recursos pedagógicos y didácticos y problemas con la infraestructura de los centros educativos, entre otras obras de mayor envergadura, que por cuestión de tiempo y espacio es imposible precisar en esta circular, dice la Asociación Dominicana de Profesores. Ahí están las imágenes. Esa es la intervenida escuela básica Manuel María Castillo, mi escuela primaria. Ya no es ni sombra de lo que fue. Muy bien, amigos, vámonos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la paralización de la docencia por parte de la ADP en San Francisco de Macorís es una estrategia efectiva para lograr mejoras en la educación? Esa es la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted que la paralización de la docencia por parte de la ADP en San Francisco de Macorís es una estrategia efectiva para lograr mejoras en la educación? Muy bien. Buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días, José Manuel. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Como siempre, les recuerdo que el tiempo, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Pone cada cosa en su lugar. Aquí estamos. Muy bien. Adelante, José Manuel. Bien, aquí vemos que la ADP se lanza a otra jornada de huelga. Las demandas, en el tiempo parece que no cambia mucho, aunque a veces le adicionan también mejoras salariales y mejoras en la salud de los maestros. Pero es recurrente ya que la ADP paralice las escuelas, paralice la docencia, perdiéndose tiempo y formación para todos los alumnos, para todos sus alumnos. Pero a veces, ¿qué se puede hacer? Las exigencias de ellos están a la par de muchas otras exigencias en el pasado. La reparación de escuelas, la mejora de los centros educativos. Aquí hay una, digamos, una pequeña novedad, y digo pequeña porque, bueno, es solamente una parte de las demandas, y es el nombramiento de más docentes para las escuelas. Desde el inicio de este año escolar, se dio la voz de alarma de la falta de docentes en diferentes escuelas, principalmente en escuelas rurales, y creo que esa demanda de más docentes en el sistema educativo es muy injusta. La población de alumnos crece constantemente, las necesidades educativas, bueno, también, y se requiere de más personal docente constantemente, siempre, para poder cubrir esa demanda. Y sabemos que se hacen los concursos de oposición, que inclusive en el pasado hubo unos escándalos con esos exámenes de oposición, y vemos titulares de que hay maestros que la mayoría se queman en esos exámenes, los aspirantes a maestros en el sector público. Y de verdad que la educación dominicana necesita, ya no tanto un empuje económico, es un empuje estructural. Mantener en buenas condiciones las estructuras de las escuelas, más planteles, ampliar los planteles, dotar a los maestros de los recursos necesarios para poder llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva. Pero también creo, y esto es yéndonos al otro lado, de que de parte del Ministerio de Educación se necesita más supervisión de los propios maestros. Porque así como hay maestros que son entregados a su labor de educar a los hijos de la patria, hay otros que no lo son tanto. Y yendo a la ADP, viendo cómo ha logrado para su gremio, para sus miembros, demandas importantes, ahora disfrutan de unos salarios que son más o menos acordes a la investidura de los maestros. O sea, tienen salarios dignos, aunque el salario casi nunca es suficiente, porque la economía se encarga de tragárselo. Pero han tenido muchos logros a través de los años, utilizando el recurso de las huelgas. Sería bueno que también intenten otros recursos para lograr sus demandas, que no sea negar del pan de la enseñanza a los niños, o paralizar la educación por mucho tiempo, hacer esas huelgas masivas. Gracias, muchas gracias, José Manuel. Carolina Medina está con nosotros. Buenos días, equipo. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerlian. Amado. Tu indumentaria de hoy se parece a una canción Perlas Negras, porque tiene perla y el color es negro. Ah, muy bien. ¿Cómo fue? Cuéntame. Precisamente tengo a Robert Frías, el presidente de la asociación. Vamos a escucharlo y luego continuamos con Yerlian. Perfecto. Adelante, Robert. La foto de Robert, muchachos, para escucharle. Buenos días, Robert. Qué bueno escucharte. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerlian. Buenos días a José Manuel. Buenos días a todas las personas que están en sintonía. Fíjense, este tema de nosotros vernos obligados a llamar a una concentración, porque paralizar sería que los maestros no van a cumplir ninguna labor en el día de hoy. Pero sí lo que hay es una concentración frente al Distrito Educativo 0706. En virtud de la ausencia de respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación a temas puntuales que nosotros hemos venido presentándoles. Ocurre que mientras se ha concluido un concurso docente de oposición focalizado 2023, tenemos centros educativos que tienen recortes de horario porque no se ha nombrado ese personal docente. Centros educativos como el coronel Fernández Domínguez, que le faltan seis maestros. El Edilby Dolora, que recientemente le faltaban veinte maestros, todavía le siguen faltando unos cinco o seis docentes también. Y en esa condición tenemos alrededor de 27 centros educativos en San Francisco de Macorís, con recorte de horario. Y hemos tratado mediante la comunicación resolver este tema. Pero desde la Regional de Educación precisamente no se ha aperturado esa línea comunicativa con la ADP para resolver estos temas. Pero ocurre que de qué manera pretende la Regional de Educación 07 y con ella sus distritos resolver este tema. Trayendo, y es lo que nosotros hemos planteado, hasta ahí esto es positivo. La forma, el fondo está bien. Lo que no está bien es la forma. Trayendo de otros distritos educativos, de la Regional 07, profesores que concursaron por ese distrito, que fue el Ministerio de Educación, esto siendo de San Francisco de Macorís. Aún nosotros solicitándole al Ministerio de Educación se aperturara concurso en el área de español en San Francisco de Macorís, en el área de ciencias sociales en San Francisco de Macorís, en el área de matemáticas. Y el Ministerio de Educación hizo caso miso a la petición nuestra. Robert, Robert, una preguntita. Robert, una pregunta. ¿Me escuchas, Robert? Sí. ¿Aquí en San Francisco se necesitan maestros de matemáticas? Se necesitan maestros de matemáticas. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo varios amigos. Y de ciencias de la naturaleza. Y el Ministerio de Educación. Escúchame, escúchame, Robert. Yo tengo varios amigos que concursaron, pasaron el concurso y lo mandaron para Castillo. Y otros para Salcedo. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta a esto? Eso es correcto, hermano. Y nosotros tratamos de evitar que eso ocurriera. Pero dentro del narcisismo de las autoridades del Ministerio de Educación, esto no fue posible. Debido a que no se aperturó concurso para matemáticas en San Francisco de Macorís. No se aperturó concurso de españoles en San Francisco de Macorís. No se aperturó concurso de ciencias sociales en la regional 07 completa. No se aperturó concurso de ciencias de la naturaleza en San Francisco de Macorís. Y nosotros podemos precisar que por área, por cada una de esas áreas, nosotros necesitamos más de 50 maestros. Y no hubo concurso. No lo cura. Pero ocurre este fenómeno de que no se aplique el concurso y las autoridades del Ministerio de Educación obligan a estos postulantes que concursaron, por ejemplo, por Salcedo y arriba a irse a Castillo, a irse a Arenoso, teniendo necesidades en San Francisco de Macorís. Y yo resolviendo primero la necesidad de nuestras cosas, profesores. Perdón, Robert. El Ministerio lo obliga a irse por otros distritos y que eso es desafrazo. ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Por la improvisación, por el nivel de desorganización y por querer beneficiar a los compañeros del partido. Porque se hizo politiquería con el concurso de oposición focalizado y se está haciendo politiquería también con la ubicación de esos docentes. Que ahí es que voy cuando digo la forma. El fondo está bien de que se traigan de otros distritos para resolver los problemas de San Francisco de Macorís. Pero es la forma. Por ejemplo. Robert, ¿me escuchas? De manera puntual, aclarar algo. Nosotros tenemos aquí que el ADP paralizará este miércoles docencia en San Francisco. Solo es en el distrito 0706. Exacto. No es en San Francisco completo porque luego no mandan los padres a los niños. Así es. Estamos combinando los procesos de lucha y docencia. Gracias, Robert. Nosotros iniciamos con una concentración en el distrito 0706. Ya en los próximos días estaremos anunciando qué día le corresponderá al distrito 0705. Perfecto. Bien, gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre, tenerte, aunque sea por vía telefónica. Robert, muchas gracias. Yerian, adelante con el tema. Miren, en el texto que manda la producción, dice que el ADP está violando los acuerdos firmados con el Ministerio de Educación. Pero yo pregunto. No sería el revés. Ajá. No, no. La pregunta es, por ejemplo, a quien escribió la nota, ¿verdad? Con todo el respeto. Que dicen que el ADP está violando los acuerdos. Pero la pregunta sería, ¿quién está violando qué? O ¿quién está violando primero? Acaba de decir, Robert, y no es un engaño, señores. Yo tengo amigos, amigos. De hecho, mi peluquero, sí, porque yo también voy al peluquero. Sí, sí, no es una chance. Voy al peluquero. No hay mucho pelo, pero hay que darle mantenimiento. Me parece que es, oigan esto, se graduó con honores de la UAS. Que hay graduarse con honores de la UAS. Eso es. Y pasó el concurso con muy buena nota. Y uno para acá, uno en Salcedo, uno en Castillo. Cuando son todos de aquí de San Francisco, yo me pregunto, ¿pero por qué? Me sorprendí ahora que Robert diga que hay necesidad de maestros. Y es cierto, desde el año escolar pasado, ellos están denunciando que le faltan maestros. Pero no solamente que le faltan maestros, sino también que le faltan conserjes. Que le falta personal dentro de las escuelas. Yo quisiera que la producción invite aquí a cualquier director distrital. Yo me comprometo a no hacerle pregunta incómoda. Porque yo sé que tienen miedo de venir porque hay preguntas que ellos no han contestado. Con relación a mucha gente que están cobrando ahí sin trabajar. Algunos de ellos la han cancelado, pero otros siguen ahí. Yo me comprometo para que la gente tenga la información. Que cuando vengan aquí, yo no lo voy a maltratar. No voy a hacer pregunta incómoda respecto a las botellas. Eso es fácil. Eso yo lo presento por aquí con la nómina. Así que ustedes pueden venir. Ojalá que puedan explicar, ¿verdad? Cuál es la situación y por qué no se nombra y por qué no se cumple con los acuerdos que se han llegado con la ADP. Bien, Carolina, adelante. Bien, realmente, precisamente, pues anoche hablaba de este tema. Nosotros tenemos una posición muy firme con el tema de las maneras de manifestación. Ahora, ¿podríamos nosotros plantear si es válido, en este caso, cuando tú te desgastas haciendo comunicados, viendo que de manera descarada, aquí se usa la politiquería para nombrar uno u otro? ¿Cómo es posible que si hay un concurso focalizado por zonas, que usted pase ese concurso y que usted lo tenga que mandar para Salcedo? Pero hay otros que lo ponen cerquitica aquí. Eso es inaceptable. O sea, el daño y el impacto que tiene para usted, que duró toda una vida formándose como maestro, como docente, y que luego de pasar un concurso que de por sí, no que el concurso sea difícil, sino las... No es la burocracia, sino el mal manejo que han tenido. Y que usted sea de los afortunados que logre pasar por todo lo que se ha dado en ese concurso, que son muchas cosas descabelladas las que se han dado en esos concursos. Y luego de que usted pase, que lo logren nombrar, que lo manden para otro pueblo, eso no está bien. Pero no solo es eso. Aquí hay centros educativos que tienen condiciones pésimas. Con la inversión, con el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, que todavía nosotros estemos luchando con una escuela padre hebrea que le va a caer encima a los muchachos, y que ahora es que a paso muy lento se están viendo algunas remodelaciones. Pero la escuela Paulina Valenzuela, que duró más de 10 años. Pero estoy citando dos casos puntuales. Aquí hay que ver las imágenes que los muchachos nos traen de las condiciones paupérrimas de muchos centros. Independientemente de lo que se plantea a través del Ministerio, que es un asunto legal, que yo lo he hablado acá, que el gobierno no lo puede hacer porque se incumple y demás. Lo que nosotros concluimos al final es... Se le va a agotar el tiempo hablando de ese proceso legal. Lo que nosotros podemos concluir al final es que tenemos decenas de aulas y en el país miles de aulas con muchos vicios de construcción, muchas no terminadas, pero peor aún. Nosotros tenemos niños que los hemos visto que para usar el inodoro, para ir al baño, sencillamente no hay agua potable. Y estamos hablando de un ministerio que tiene, a través del cumplimiento de la ley del 4%, no debería mínimamente estar pasando eso. Y solo me refiero a nivel estructural de las edificaciones. Cierro diciendo, pero en estos días nos dijo Robert que los maestros donde se pasan las notas, no sé cómo eso se llama, las notas, el registro. Gracias, Geryano. Los maestros no tenían, que tenían que estar haciéndolo en una mascota. O sea, los materiales didácticos. ¿Tú no te acuerdas del registro? Sí, ajá. Y eso no le estaba llegando a los docentes. Entonces, eso es inconcebible. Que a esta fecha nosotros tengamos que estar... Porque tú me hablas de los ochenta, los noventa, setenta, qué sé yo. Pero en este siglo, con el presupuesto de educación, eso es inaceptable. Y con un ministerio tan avanzado porque... Pero hay una cosa. Conchole. Yo reflexionaba mientras ustedes estaban hablando. ¿Cuándo llegamos a donde estamos en la educación? Mira, yo te voy a hablar de mi profesora. La mayoría, yo creo que todas, ninguna de mis profesoras, era profesional en el área, no era universitaria. A lo sumo habían pasado por la escuela normal, una escuela de formación docente que hubo en este país. Eran bachilleres. ¿Sabes por qué era? El requisito era ser bachilleres. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Doña Camelia, una profesora que vivía en La Pangola, que daba clase en la escuela de Colón, La Boca, todos esos muchachos de esa zona, de mi generación, se intruyeron con ella. Doña Antonia Ortega, viuda peralta, la mamá de Yoni, la mamá de Eric, la mamá de Corina. Doña Antonia era una lumbrera. Y doña Antonia, yo entiendo que la única formación que tenía era que era bachillero. Había pasado por la escuela normal. La profesora Sarocita, la profesora Eduardo, decía Sarocita. Sí, Sarocita. Oigan, 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 estoy hablando de gente que en ese tiempo no tenían ni las ventajas ni los beneficios de ahora, no tenían una carrera universitaria, pero tenían lo que les falta al maestro hoy día, que es vocación. Es vocación. Desde que comenzamos a ver esas funciones como un empleo, llegamos a donde estamos. Porque esas funciones no son empleos. Esas funciones tienen que tener detrás un alma. Más que un cuerpo, un alma. El alma misma de ser docente tiene otra característica que no es la de ser empleado. Lo mismo pasa con el juez, lo mismo pasa con el fiscal, y lo sufrimos a diario los abogados que ejercemos, que estamos en el ejercicio. Que ninguna de esas dos funciones, incluyendo también la tercera, la de maestro, es simplemente un empleo. Es una vocación. Y ahí es que hemos perdido todo ese elemento, ¿cómo te digo?, interno. Ese ingrediente de amor por lo que se hace. Incluye ahí también a los funcionarios, que también debe ser, independientemente del salario, también debe ser una vocación de servir desde la posición que se ocupa. Pero yo ahí soy más flexible. Las mejoras de los salarios también. Yo ahí soy más flexible. Ahora, cuando tú hablas de, miren, el sistema judicial de un país, el fiscal y el juez, sobre todo en el área penal, son los que mantienen a flote el barco de una nación, de esta y de cualquier otra. Imaginémonos por un momento un país sin policía, sin fiscal y sin juez. Imaginémonos. Miren lo que pasó en la capital. Yo voy a hablar de eso. ¿Qué pasó en la capital? El foqueteteo. Miren lo que pasó en la capital. Ah, de la zona colonial. Sí. Imagínense eso. ¿Qué va a pasar en un país en esas condiciones? Entonces, esas son funciones que mantienen a flote la nación. Es lo que una vez el doctor Marino Vinicio Castillo decía, que eran marineros de caldera. Cuando los barcos eran de vapor, había un marinero que no salía a ver la puesta de sol o cuando el sol se levantaba por la mañana porque estaba en la caldera echándole leña para que la nave caminara. Y hay, en una sociedad, en un estado, hay muchísimos funcionarios y actividades, funciones, que son marineros de caldera. O sea, si esos marineros no le echan leña a la caldera. A la caldera del barco, a la caldera de vapor. Exacto. No va a avanzar. No va a ninguna parte. Un milímetro. ¿Qué tú quieres significar? Exactamente. Que yo quiero significar que nosotros tenemos un desrumbe en el sistema educativo y que todos los dominicanos debemos ponerle atención a eso y que eso se ha convertido, la educación, en un maldito negocio. No le llega el papel para tomar notas, ¿verdad? Las notas de... Pero estoy seguro que le llega el uniforme y le llegan los zapatos. ¿Por qué? Porque eso lo fabrica Pepín Corripio. Y eso tiene obligatoriamente que... Pues mira lo que pasó con los libros de texto. Y lo que pasó en la gestión de Fulcar. O sea, las cosas que pasaron en la gestión de Fulcar. Lo que pasó ahora con los libros de texto. O sea, lo que pasó con las tablas. No, eso fue terrible. Eso fue un desroche de dinero. Es inaceptable. O sea... Es inaceptable. Vendiéndose en el Marketplace de Facebook. O sea, es inaceptable la palabra para esto. No son malas. No son malas. Que nosotros... El problema es el uso. Yo la probé porque la guapa me dio una. Amado José Rosa, ustedes no han hablado aquí de lo más importante. Tú lo dijiste, pero de manera clara y directa. El producto final que son los estudiantes. Esas evaluaciones de medición que se le hacen, que las el Ministerio de Educación, las que hicieron en este año, me parece que fue este año. Y las que hacen a nivel internacional, donde el mismo ministro, el actual Hernández, se las presentaron al país. Evaluación de los muchachos de sexto grado. De sexto grado en adelante, me parece que fue. Quemados en las principales áreas de conocimiento, matemáticas, naturales, lengua española. Porque también la ADP tiene que hacer lo suyo. La ADP cree que está libre de pecado. La ADP tiene una serie de deficiencias, comenzando con su personal docente. Óyame, ayer me decía un profesor, que es mi alumno de la universidad. ¿Y cómo sale de las universidades? Te lo voy a decir ahora. Es una cadena. Es un problema sistémico. Un profesor de escuela, que es mi alumno en la universidad, me decía ayer, anoche, que hay un estudio que establece que el 80% de los maestros no usan los equipos que les facilita el sistema educativo. No saben usar una computadora. Recursos tecnológicos. No saben usar recursos. No saben usar tecnología. Y hay algunas hablas incluso que tienen una pizarra electrónica, que es un mundo. Pero ahí es lo que se llama, Amado. No, el ADP tiene también que hacer lo suyo. No solamente hacer etiqueta y juega y vaina. Pero recuerda que... Pero sale muy mal formado. El ADP lo que hace es defender, por ejemplo, en principio... Es un sindicato. Su gremio. Ahora bien, el Ministerio de Educación hace evaluación de desempeño. Porque esto no lo estamos inventando. ¿Cómo lo hacen los jueces? El ADP hace evaluación de desempeño. Y se supone que si yo le hago una evaluación de desempeño a Pedro, y Pedro no me está calificando, entonces yo tengo que sacarlo del sistema. Pero óyeme... Porque no me está... O prepararlo para que califique. Sin embargo... Que concluimos que es el sistema, que no funciona. Es el sistema. Oye, ¿por qué? Todo el mundo hace evaluaciones. Los jueces hacen evaluaciones. Y usted va... Busque las evaluaciones de los jueces. 98, 100, 95, 96. Tú dices, coño, pero son géneros. Ah, pues entonces hay que culpar al sistema. Incluyendo las universidades. Hemos llegado a un punto... O a los actores del sistema, ¿verdad? En que hemos retrocedido años luz en este país en vez de avanzar. Tu mamá no fue a la universidad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Fue a la universidad. Fue a la universidad. Después que ya era maestra. Ajá, después que ya era maestra. Porque antes... ¿Y qué dicen sus alumnos? Antes... Porque calcula esa vaina. Antes le permitían a los estudiantes de bachillerato dar clases y partir de docencia. Y entonces luego se podían hacer el técnico.